Bueno ya el huracán Beryl ha roto los récords Recuerden señores que en el año 2005 El récord lo tenía el huracán Emily Que lo recordamos muy bien aquí en la República Dominicana Porque se formó en el julio 17 Y este Beryl ya alcanzó la categoría 5 Con muchos días de antelación a esto A mi lo que más me llama la atención Es las autoridades de la República Dominicana Señores, miren Huracán categoría 5 Donde las noticias internacionales lo están dando como un monstruo Ya lo han bautizado, el monstruo Miren el comunicado que hace el gobierno de la República Dominicana A través de su ministerio, el Ministerio de Trabajo El Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar labores en zonas vulnerables Zonas vulnerables De acuerdo a las informaciones suministradas por el Centro de Operaciones de Emergencia COE Hacemos un llamado a flexibilizar de manera voluntaria Las jornadas de trabajo y posponer las actividades comerciales no esenciales En las provincias que sean declaradas en alerta roja Hay dos provincias hasta hoy Dos marios, ¿verdad? Declaran en alerta roja Sí Pero Voy a leer otra vez el párrafo Hacemos un llamado a flexibilizar De manera voluntaria Es decir, si a usted Empresario le da su marrita gana De flexibilizar 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 No es que se la suspenda Si le da la gana flexible un poco Sea un poquito más flexible Las jornadas de trabajo Y a posponer las actividades comerciales No esenciales Las que ustedes crean que no sean esenciales En las provincias que están en alerta roja Dime tú Señores, miren Yo vi el mapa Y cuáles provincias Que son pedernales Pedernales Que para allá Pero miren Yo vi el mapa Dos provincias en alerta roja En un huracán Que está llamado El monstruo de la temporada Santo Domingo La capital Distrito Nacional Esa alerta roja Cada vez que llueve Cada vez que llueve Estamos en alerta roja Sin huracán Sin huracán Yo no entiendo esto, Mario De verdad Sí, mira Tú sabes que en la capital Y qué bueno que tú tocas el tema Que yo lo había analizado también ya En la capital Tenemos el gran dilema De que cada vez que llueve Se inunda Y tú ves que acampa Y sigue la inundación Y esto es producto De la dejadez Y la falta de mantenimiento Vamos a estar claros Obviamente Complicado a través De un problema pluvial Que tenemos en la capital De décadas Que no se ha resuelto Sin embargo Recuerda que los noviembres Los fatídicos Esta temporada Las tragedias pasaron En noviembre Conciencialmente Pero es en esta temporada 2022 Se inundó Hubo Como dos fallecidos 2023 Nueve En el paso a desnivel Producto de qué Lluvia Inundación Falta de mantenimiento En los invernales Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que para la campaña 2024 Domingo Contreras Había denunciado Y tengo que politizarlo Obviamente Había denunciado Que sospechosamente La alcaldía Del Distrito Nacional Había contratado A una empresa Para darle mantenimiento A los invernales Y la gran queja Era que estos invernales Estaban faltos De mantenimiento Que se supone Que Intercepciones Donde se Se inundan Que causan El efecto piscina Que uno Que uno vea Cada rato Si bien es cierto Que no tienen La capacidad Quizás De drenar el agua A la velocidad Que cae Lo cierto es que Pasados unos minutos Cuando deja de llover El agua cede Ahora Si los invernales No están Con el debido mantenimiento Si no se le dan Los mantenimientos Preventivos Para esta temporada Entonces Eso causa estrago Porque aparte De las pérdidas materiales Esos efectos piscina En lugar de durar 10, 15 minutos Te duran una hora Dos horas Entonces viene El riesgo de la vida ¿Y qué sucede? En ese momento Se investigó Y el grupo LACI Que es la empresa Que se había contratado Para eso Que sospechosamente Se identificó En esa denuncia Que hizo domingo Que de 2020 Hasta 2023 Habría ganado Prácticamente Todos los procesos Para darle el mantenimiento A dichos invernales Que no se había De un mantenimiento Eficiente Lo que había En el lugar Donde estaba Supuestamente La oficina De esa empresa Era un courier Llamado Taino Express Y tú lo buscas En el mapa Y te aparece LACI Grupo LACI Pero cuando tú Vas a la foto De Google Te aparece Taino Express Qué raro Cuando tú llamas Al teléfono De grupo LACI Te responde La contestadora De Taino Express Cuando tú buscas Grupo LACI Que no es una empresa De call center Que la pueden poner Donde sea En una casa Esa fue la justificación Que dieron Taino Express O grupo LACI Respondió públicamente Somos una empresa Legalmente constituida Y nosotros Damos un servicio Y compartimos Oficina Con otras empresas Pero cuando tú Llamas Nos dice Taino Express Y grupo LACI No te dice Taino Express Y punto Y tú tienes que Inducir Míreme Yo estoy llamando A grupo LACI Así somos aquí Mimos también Pero no Si tú vas a UNAPI Y consultas Grupo LACI ¿Qué te sale? Que esa es una empresa De asesoría comunicacional De comunicación De crisis Entonces yo pienso Bueno Y decía en ese entonces Y lo repito ahora Evidentemente Para mí Eso lo infiero yo Grupo LACI Fue contratada Para limpiar Pero no los inbornales Sino la imagen De la alcaldía Y la alcaldesa La asesora en comunicación Y eso explica Por qué La deficiencia En el mantenimiento De los inbornales Entonces a mí me da Un tremendo temor Y yo auguro O deseo estar equivocado Maracayo Realmente ¿Por qué? Porque cada vez que llueve Un poquito más De lo habitual En la capital Se pierden Millones de pesos Y hasta vidas ¿Qué va a pasar ahora Con el paso de Berlin Esta tormenta Denominada el monstruo Como tú bien dices Que aquí va a caer agua Y la capital Se va a inundar otra vez Se va a inundar otra vez Y hemos visto ya imágenes Del paso de desnivel Que se restauró Que se gastó Lo de construir Otro paso de desnivel En esas paredes Que eso en algún momento Habrá que auditarse Inundándose otra vez Cuando llueve Se llena de agua No han pasado Otra tragedia Imagínate ahora Yo espero Que se tomen Las medidas preventivas De que se cierren Los pasos de desnivel De que entre la tormenta ¿Tú me entiendes? Que salgan A dar el mantenimiento previo Pero yo te voy a adelantar Algo Marcayo Algo más problemático Y por lo cual a mí Realmente me da Un mal augurio Y es el tema Político-electoral Oye lo siguiente Lo que está pasando Para esta fecha Recuerda tú Cuando están Para esta temporada Todo el gobierno Estaba desplegado A través de una comisión De trabajo Supuestamente de la alcaldía Aunque pasaran Las tragedias Pero todo ese Fuetazo negativo Lo cogió el gobierno En protección De la imagen De Carolina No en protección De la capital Cuando pasó Todo el paso De desnivel Se criticó mucho El Ministerio De Obras Públicas Salió El experto Geólogo Osiris de León Osiris de León Contratado Por el gobierno Salió a decir Que eso fue un problema De origen Que no traigo Con el mantenimiento Pero el gobierno Asumió la responsabilidad Y quedó fuera Carolina Siendo la alcaldesa De la capital Pero ahora A Luis no le conviene Protegerla Políticamente hablando Porque aspira Presidenta Y yo se lo dije Y yo lo decía anteriormente Carolina cometió un error Al asumir la alcaldía Porque está En las manos de Luis ¿Y qué está pasando ahora? El gobierno Hizo una alianza estratégica A través de la liga municipal Con las alcaldías Para prevenir esto En San Domingo Salió con San Domingo Esta y Norte Yo no vi a la capital En eso No vi a Carolina ahí Se está durmiendo Carolina No la vi ahí Carolina salió sola Salió a la casa Con un plan De contingencia Por el lago Motable Junto con Inapa Con Wendon Arnó Pero no lo vi con Carolina Salieron aparte ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú has visto El ministerio público Expresándose? No O sea Le soltaron el tema A Carolina Si el gobierno Había estado anteriormente Metido en esto Cada vez que pasaba Para asumir eso Porque le importaba Mantener la imagen Carolina Por la relación De Luis Imagínate ahora Que no le importa Que la están soltando En banda Sola Ahora que yo tengo miedo Y repito Espero estar equivocado Pero tengo miedo Con lo que pueda pasar aquí Se le adelantó Noviembre a Carolina Noviembre Entonces Entonces ahí viene Viene esa dificultad Ella está totalmente sola Ella no quería ser alcaldesa Ella lo dijo Ella lo demostró A lo último Fue que aceptó A la mala Tuvo que echarle un boche Para que cogiera Y parársela en dos patas A Hipólito Ella tiene un proyecto presidencial Se mantienen actividades En todo el país Preparando su Articulando su estructura A nivel nacional Para ser presidenta Y la capital Que ya es la alcaldesa Está básicamente En un vacío ¿Verdad? Donde ella se mantiene Evidentemente Ella hizo una reunión Una radio de prensa De que están haciendo Actividades preventivas Pero yo le digo a ti Yo juro Lo peor Espero estar equivocado Espero que me ¿Verdad? Que la Carolina Me calle la boca A la alcaldesa En Buenalí Y reale efectivamente Del mantenimiento Que ameritan los inbornales Tome las medidas De seguridad Cerrando Cerrar los pasos A desnivel Lugares clave Y que no se pierdan Por lo menos Vidas humanas Que lo material Va a pasar Se van a inundar Algunos tramos Se van a ahogar Algunos vehículos Se va a perder dinero Con esta lluvia Pero yo espero Que por lo menos En esta ocasión No perdamos vidas humanas Ahora que me acordaste Lo de Domingo Contreras Señores Eso para que ustedes Vean las intenciones De estos políticos Porque esa denuncia Fue grave La de Acabas de describir De la empresa Salaki Y que Domingo Contreras Se tomó su tiempo Para hacer un reportaje En vísperas De las elecciones Y soltó eso en banda Y soltó eso en banda Domingo Contreras Debió continuar Con esa denuncia Si realmente ¿Verdad? Le importa El contribuyente De la alcaldía Y no Pero Domingo Contreras También Sabiendo que La ciudad de Santo Domingo Está en alerta roja Cada vez que llueve Debe tener más presencia En este tema En este tema Y no guardárselo todo Para vísperas De las elecciones Aquí nosotros Criticamos muchísimo A Guillermo Moreno Por ejemplo Que era un hombre Que solamente salía En vísperas De las elecciones Pero es que Todos se comportan Igual Ustedes vieron Recuerdan Ese spot De El señor Domingo Contreras Era convertido En periodista De Sensibilidad Social Y se le veía Esa preocupación Por lo que estaba Denunciando Todo esto Solamente por Los votos ¿Dónde está Esa denuncia? ¿Qué prosperó Con eso? ¿Dónde está El seguimiento? Domingo Contreras Es un hombre Que tiene seguidores Y que puede mover Y que puede tener Influencia Y que debería Si realmente Lo que le interesa Es ¿Verdad? El bienestar De la ciudad De Santo Domingo A nivel de la alcaldía Él debería Empezar a trabajar Cuatro años Cuatro años Trabajar Denunciar Ese tipo de cosas Incentivar Proyectos Cuatro años Tienen que trabajar Cuatro años Si realmente Quieren ganarse El voto Del ciudadano Y ese voto Ese 46% Que no votó Que votaría Por realmente Propuestas Y por gente Que trabaje De verdad Es que no Se quieren Limitar A Con 57 Carolina Con todo eso Bien ¿Y dónde está El Ministerio Público Que no investiga eso? ¿Qué Ministerio Público? Y no Vamos Ajá Dime El Ministerio Público Son ellos mismos Un ciudadano Con muy corriente Que asuma El rol Del Estado Si la gente No sanciona eso Bien Pero la oposición Si realmente La verdad Que estoy hablando Por hablar Realmente No va a seguir No crean en ninguno No esperen nada No esperen nada Eso no es posible Mira Mira ahora Quedó feo Domingo con eso ¿Cuál qué? Muy feo Por eso la denuncia Y lo grabó Y lo puso en todo lado ¿Qué tú quieres que haga? Que salga de la buque presa Se demostró que solamente la hizo La hizo para A ver Si causaba algún efecto En su conveniencia Para ganar las elecciones Pero ok Ya No le importa más Pero él denunció ¿Qué más tú quieres que haga? Que siga Que siga denunciando Y que siga trabajando Eso Trabajar Pero sigo trabajando Tú dices Denunciando lo de la Que tú dices Es otra cosa Domingo Contreras ¿Desde cuándo tú no lo has visto? No ¿Desde cuándo tú lo has visto? No Pública Mediáticamente no Pero sigue trabajando Recuerda que tiene una fundación Y sigue sembrando árboles Haciendo limpias y cosas Tú lo que no lo ves En el ojo público Mira Yo te digo algo No En verdad yo también le critico eso Yo Yo domingo Y se lo hubiese recomendado Debió darle continuidad Por lo menos Continuidad a ese tema Por lo menos En los medios Salir a uno Y recordar eso otra vez Claro Por la misma percepción Que tú tienes De que Que venga aquí Que venga aquí Y haga sus denuncias Por ejemplo Pero vamos a invitarlo Que venga aquí Ahora bien Tú que lo conoces Vamos a invitarlo Que venga aquí Pero yo te digo lo siguiente Ahora bien La denuncia se hizo Tú sabes que una responsabilidad De las autoridades Darle seguimiento a eso Investigar eso ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que una empresa Que no se dedica al mantenimiento Gana Y sabe ¿Qué es lo triste de esto? La investigación Son más de 155 millones de pesos En el mantenimiento Empiezan a invornarles Dos procesos Por lo menos A la que se le entregaron De manera de urgencia La modalidad preferida Del gobierno del cambio De urgencia Venga contratado Tan Haga eso 88 millones de pesos Por ejemplo Y un mes después Dos meses más 50 más Estamos hablando Es mucho dinero Maracayo 11 millones 12 millones Y cuando tú ves los montos Cuando son 88 millones 6 meses después Pero cuando de un mes a otro 11 millones 9 millones Que lo van fraccionando Para el mismo tipo De mantenimiento Pero se lo va entregando A la misma empresa A la misma empresa Entonces Estamos hablando De que Si tú me estás diciendo a mí Que tu intención es No necesariamente Dar el mantenimiento Sino favorecer Que yo digo a ti En el término pragmático Tú tienes una empresa De crisis comunicacional Que tú quieres contactar Hazlo A ver Un tema político Es mal Es antiético Es inmoral Pero tú lo vas a hacer Coño Está bien que tú lo hagas Indirectamente Con publicidad O algo así Pero Tú utilizar La modalidad De mantenimiento De inbornales Por ejemplo Para gastar Millones de pesos En eso Mientras la ciudad Se te cae a pedazos Porque esos inbornales No sirven Mientras la ciudad Pierde millones de pesos Porque no sirven El mantenimiento inbornales Mientras la gente Se muere Hermano Coño Esa mujer no puede Estar durmiendo Tranquila en su casa No puede estar Durmiendo tranquila En su casa Y aspira a ser Presidente de la república Coño Dime a mí Que tú tienes Un presupuesto Excesivo En publicidad Y con eso Tú le pagas Grupo Laki Para que te haga Crisis comunicacional Y yo Te puedo criticar Ética y moralmente Está bien Pero coño Eso es menos Dañino Menos criminal Que usted tomar Todo el presupuesto De un mantenimiento Y destinar otra cosa Y no darle el mantenimiento Y que se joda la ciudad Y que se joda la gente Y que se muere Que se tenga que morir Coño así ¿no? Para después salir Con su impermeable Abrazar a la gente Que está jugando Sí Como superhéroes Es como dice Mírame Pareciera Y aquí también voy a especular Pareciera Bueno La estrategia mía Asesor de comunicación Yo soy del grupo Laki Mira Mira Como nos vamos a dar mantenimiento A los inbornales Que todo se llene de agua Cuando se llene de agua Que se le mete a la casa A la gente Van a salir Ajugándose Y usted va a bajar Con un impermeable Y ahí los rescate Y le sacamos fotos Exactamente Es como una vaina inducida Pero que es así Coño Los hechos pasan así Dios mío Esto tiene que ser Señores Tomen precaución Recuerden Categoría 5 Este huracán Que está pasando Por el sur De la República Dominicana Va a haber bastante agua Esperemos que mantenga Su ruta Para bien del país Y no suba Un poco más Porque si sube Un poco más Pues ya ustedes saben Lo que podría pasar En un país Como este Donde nuestra capital Es alerta roja Los 12 meses del año Nosotros somos La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Suscríbete Comenta Y comparte La Quinta Pata La Quinta Pata La Quinta Pata La Quinta Pata